Vente ¿Le robo tanto? Sí Ahí era la once Sí, 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 porque si no vas a muerder Sí, sí, sí Ay, esto no lo hice Que te siento, Dios que vos Que me cueste el corazón Amor es un milagro y yo te le Como nunca más me va a quitar Tengo a romperme de tu piel En tu recuerdo de tu oye Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de tu juego La mano también A los puros sonados Del amor Y el consejo y lo que quiero Amor es un milagro y yo Y no puedo dormir No me hace falta para muestra un botón de mi sobra Empezó a bailar y mis ojos hicieron así Porque el ojo busca al que atrae Sí Entonces Hazme un paso No me arrepiento No me arrepiento No, no, no Acá te tienes que No me voy a morir Dios mío Tienes que mover Soltarla así De los brazos Pa, pa No me arrepiento de este amor Si me vas a dejar un paso a mí En media hora tengo más gracia que tú Sí, sí, sí Exagéralo O sea, járalo más Exagéralo O sea, piensa que no lograrlo Aparte de esto Vamos a suponer que te olvidas un paso Y en lugar de hacer así Me haces otra cosa Pero coño, si estoy viendo esa gracia Tanto él como nosotros te vamos a perdonar Ahora, si estás sin gracia Y encima te olvidas los pasos No Eso sí, ya está cañón Claro Si por la gracia te olvidaste de algo Qué bueno que por lo menos No por la gracia, ¿no? Pero el tema es por la gracia, ¿no? Ya arrepiento de este amor Ya ahorita Lo que te ha pasado en los conciertos pasados De que se te olvidó y ya no lo hiciste Ahora sí la tenemos que hacer Y la parte de bien Tienes que hacer con gracia Yo no sé cómo se trabaja la gracia No sé si hay cucharadas A ver si hay cucharadas de gracia Y eso lo necesitas en callar Tú Y vamos a talacharla Pero de todas maneras Esa parte la pisa Lo que me falta es Que te goces a ti misma Que te goces a ti misma O sea No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón O sea, tu cuerpo es el que goza Tú gozas contigo No lo que mira la gente Tú gozas Ok Si no está ese goce Si no está ese goce Es de secundaria, mi amor Esto Sí, sí, sí That's all Nuevo Dale Sí, hay que trabajarlo Este, Esmeralda Trabácalo ahorita tú Sí, sí, sí Y No vamos a estar checando Tenemos que pasar los que nos faltan Porque la ruta a nivel de octubre está en el 85% Lo que me preocupa es que no veo nada ¿Y nos va a volver a pasar qué? ¿Eh? No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amén sumin No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amén sumin Voy a hacerlo lo más turco No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amén sumin Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé De no arrancarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el tema de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Mira amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amén sumin Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tengo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No volverá No volverá Algo aquí no A ver Hazme así No jugando Hazme lo de verdad A ver Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no hay nada Arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Yo siento que la vida anda Como nunca me imagino Ok Va mejor Más o menos Debes tratar de mentalizar a Selena Porque si no Me das mucho una sensualidad de niña Y necesito una sensualidad Un poco más arriba de la palabra niña Ok Ok La pólvora ya está inventada Hasta que no vivas más la vida No vas a tener esa sensualidad real Ok Lo tengo claro como el agua es Necesitas caminar la vida Para tener un desarrollo de sensualidad de mujer Ajá Y todavía no lo tienes Entonces me vas para el lado de Ay que linda la Esme Y yo necesito Wow la Esme Ok Ok Entonces hay que hacer un gran esfuerzo mental Para decir Yo la que La que produzco La que provoco eso Ok Ok ¿Me entiendes el chip? ¿Por dónde vas? Sí, sí, sí Bueno Trabájame eso Te vas a tener que matar Sí, sí Para lograrlo Por favor Para lograrlo No quiero Viste Y el papelón de No me agarré Y esto No Y además Más allá de la respiración Si te quedas sin respiración Por bailar Y que salga Y que salgan las feromonas Por el escenario Fantástico Pero eso Si no logramos Ni eso Ni lo otro No nos quedamos En la mitad de la nada Y estamos en una instancia Muy peligrosa Faltan tres conciertos ¿Eh? Entonces hay que defenderla Hay que defenderlo como sea A esto ¿Eh? Esfuérzate El doble de lo normal Y sobre todo Inteligentemente Búscame esa sensualidad Que te estoy diciendo Sé un poco pícara Eres muy blanca Bueno ¿Eh mi amor? Sí Eres encantadora ¿Qué te voy a decir? Eres encantadora Pero eres muy blanca Entonces Te estoy pidiendo algo Que no lo tienes todavía Porque no está en tu bagaje ¿No? En tu librito No está todavía Ya va a aparecer Pero mientras tanto El concierto es el domingo ¿Y qué hago? Tengo que inventarlo Tengo que tratar de Darle ese Picor A la cosa Agrégale un poquito De chile piquito Ok Pero la canción ya está La canción ya está muy cerca Muy cerca Estamos casi en un cien ¿Eh? Ok No me arrepiento Voy a arranque ¿Eh? 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 No me arrepiento Dilo ¿Eso es lo que sirve? ¿Sí? Ya, todo lo voy a hacer especial ¿En serio? No, no sé crean ¿Qué? ¿Qué me has tapado? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué chido? No, ya, que los voy a atender a cama a todos ¿Eh?